Queridos hermanos, en este cuarto domingo de Pascua, domingo del buen pastor, la Iglesia celebra la jornada mundial por las vocaciones y nos pide rezar por ellas. No podía ser este el día mejor, no hay día tan apropiado como este, ya que el ministerio sacerdotal está estrechamente unido y tiene como modelo supremo a Cristo en calidad de pastor. Señor, guía de rebaño, rebaño por el cual llega a dar su vida. De manera especial, este año celebramos esta fiesta en el Día de la Gracia Fundacional de nuestro Instituto, día en que el Espíritu Santo suscita el fundador, fundar ese instituto, sobre todo sacerdotal. Y junto a esta fiesta, también tenemos la fiesta de los doce apóstoles, dos de los primeros sacerdotes de la Nueva Alianza, Felipe y Santiago. Al hablar del sacerdote, San Cipriano llega a decir que el sacerdote hace, la veces y desempeña el oficio de salvador. Y no es, pues, uno interpares, uno entre los demás, sino que es puesto por el mismo Dios a la cabeza de su rebaño. Si es pastor, no puede ser uno de las ovejas, así como en algunos lugares se quiere imponer. Por eso, la responsabilidad que tiene es infinita, como infinita del valor de las almas por las cuales el Verbo Encarnado ha dado su vida, y al cual corresponde ciertamente una dignidad infinita. Una característica del que es buen pastor, que lo distingue del que no lo es tanto, es que el buen pastor, a invitación de Cristo, abre camino andando por delante de las ovejas. Abre camino por donde anda él, están llamados a ir también los demás. No se dedica a poner señales, a dar indicaciones, no tienes que ir por ahí, tienes que ir por allá, sino que él es el primero que va abriendo el camino por lo que le sigue. El buen pastor no se pone detrás del rebaño con un palo, con un látigo, empujando a rebaño para que siga adelante. Nada de todo eso. Él es el que abre el camino, es el que se pone delante, y las ovejas le siguen. El buen pastor es aquel que al mismo tiempo tiene conciencia de ser oveja, pero hay que entender eso. Es decir, tiene conciencia de que ese ministerio que ha recibido de pastorear, a él no le dispensa de caminar junto con las ovejas, de acompañarla. En un lugar distinto, por cierto, que corresponde a su vocación, en estar por delante. Jesucristo fue pastor, pastor nuestro, pastor de nuestras almas, pero él era obediente a la voluntad del Padre, y su obediencia a esa voluntad de Dios, es la que lo capacita para ser pastor de lo demás, y dar su vida por las ovejas. Ese es el mandado que recibe del Padre. San Juan, en este Evangelio, nos ofrece mucho detalle con respecto al buen pastor. Nos dice, por ejemplo, al principio del Evangelio, que el buen pastor es el que entra por la puerta. Otros pretenden entrar dentro del aprisco del rebaño, no por la puerta, sino saltando el alambrado, por otro sitio. Pues, alguien ha dicho, no es lo mismo ser un soldado de Cristo, que ser un guerrillero, quizás de Cristo, sí, pero un guerrillero. No es lo mismo ser una y otra cosa. El guerrillero, en teoría, por la causa, hace grandes actos heroicos. Ariasca mucho su vida. Un guerrillero parece un héroe, sí, pero hace la cosa a su manera. Y muchas veces confunde lo que es su propio criterio, su propia sensibilidad, con la causa por la cual lucha. Además, el guerrillero suele ser heroico en algunas cosas, pero después, luego, en otra, muy dejado, muy abandonado. No es capaz de vivir la disciplina del día a día, de cumplir su deber de estado con fidelidad. Sin embargo, un soldado, en cambio, que a diferencia del guerrillero, quizás no da mucho que hablar, tiene una vida más normal, no es tan heroico. Sin embargo, es fiel en el día a día a su seguimiento de Jesucristo. Nosotros estamos llamados a entrar también por la puerta, no a saltar el alambrado. Estamos llamados a ser soldados de Cristo, no guerrillero, que vayamos por libre. El verdadero pastor entra por la puerta, la puerta de la voluntad del Padre. El verdadero pastor no realiza una salvación a su manera, no realiza planes pastorales novedosos, o no pretende suicidar vocaciones, proponiendo algo distinto de lo que ya hace más de dos mil años nos propuso nuestro Señor. Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Y además, el que no renuncia a todo, no puede ser discípulo mío. Este es el seguimiento de Cristo, que suicida las vocaciones y que hay que seguir, que hay que proponer. La reproducción del misterio de Dios en la vida sacerdotal se realiza en la medida de la configuración del sacerdote con el único y verdadero sacerdote, que es Jesucristo. Y es un misterio y un ministerio, a la vez, que requiere llevar la cruz detrás de Cristo. El Cristo está en la delantera, se pone delante, no abre camino. Pero no solamente detrás de Cristo, sino con él, con Cristo, por amor a él, por amor a todo lo que debe, que son las almas, las almas que son posesión suya. Por eso, necesariamente, el ejercicio sacerdotal es abnegado, es cruz. Pastorear es servir. Y hay oficios que son particularmente abnegados. Escondido, el fruto de esos ministerios, solamente lo va a percibir Dios, lo conoce Dios, el sacerdote y las almas. Por ejemplo, el ministerio de la confesión, que en parte se encuentra en crisis, porque hay muchos sacerdotes que no quieren sacrificarse, estar sentado horas en el confesionario. Quizá a veces esperando, porque nadie se viene a confesar, pero hacer el gesto de sentarse y esperar, y Dios la va a mandar las almas. O como puede también suceder en el ministerio de la dirección espiritual, tan abnegado como olvidado por los sacerdotes. Con respecto a esto, San Juan Pablo II decía en la pastoreda Bobbis, hablando de cómo ayudar a suscitar las vocaciones, es necesario redescubrir la gran tradición del acompañamiento espiritual individual, es decir, la dirección. Hay que ha dado siempre tantos y tan preciosos frutos en la vida de la Iglesia. Y dice el Pablo, impídense a los niños, a los jóvenes, a apreciar el don de la dirección espiritual, a buscarlo y a experimentarlo, a solicitarlo con insistencia confiada a sus educadores en la fe. Y esto toca a nosotros, a los sacerdotes. El ejercicio de este ministerio es un ámbito en donde se muestra si el sacerdote realmente tiene la caridad de Cristo, de Cristo que es buen pastor. El buen pastor, dice nuestro Señor en el Evangelio, tiene dos grandes amores. Ama a Dios y ama a las almas, ama a las orejas. Ese amor es conocido incluso por las almas, que no son tontas, se dan cuenta realmente del pastor que se esfuerza para hacerle el bien. Y las ovejas, estas ovejas de las cuales nos habla la maravillosa parábola del buen pastor, que son las almas, reconocen la voz del pastor. Otro detalle del Evangelio. Diciernen perfectamente la voz del pastor de muchas otras voces y ruidos. En el mundo actual, que es caracterizado no solamente por el pluralismo de muchas cosas, sino más bien por un relativismo, en que ya no se sabe ni siquiera lo que piensa uno, en medio de tantos ruidos y tantas voces, el cristiano está llamado a tener un instinto. El instinto de discernir la palabra de Dios de la palabra de los hombres, la verdad de la mentira, los criterios evangélicos que llevan a la paz del alma, ese es un criterio de discernimiento bien claro, esa paz que solamente puede dar Dios, de la mundanidad, que lleva a la turbación, a la intranquilidad, muchas veces ocultada por la misma gente, por los hombres, pero sin embargo presente, y fuente de ese desánimo, de esa desesperación, por la incapacidad de responder a lo grande interrogante de la vida, a los cuales solamente Cristo puede responder. Solo Él, que con su presencia nos abre el camino, como buen pastor, y se pone en la delantera para llevarnos a los pasos abundantes de los cuales habla el Salmo que hemos cantado. El cristiano, por este instinto, que sería finalmente el sensus fidei, innato en el hombre porque ha creado imagen y semejanza de Dios, de su Creador, que ha puesto ese sentido, ese instinto en su alma, no debe dejarse arrastrar por la mundanidad, que a veces intentan traer con mensajes muy atrayentes, pero vacíos, falsos, como el canto de las sirenas, así como pasaba a Ulises que se encontraba en el mar y estaba en la sirena que cantaban para que se echaran al mar. ¿Y Él qué hace? Él se ata al árbol de la nave, de antemano, ya prevé eso, y se hace atar al árbol. Y también nosotros tenemos que atarnos al árbol de la cruz dentro del barco de la iglesia, para evitar ahogarnos en el mar del mundo, todo, pero sobre todo los religiosos, los sacerdotes. El mensaje de Cristo, que sin embargo es exigente, hay que dejar todo, para ser de seguro mío, hay que tomar la cruz, es sin duda mensaje de verdad y de vida, y de verdadera fuente de vocaciones. De nuevo, pastore para la iglesia, esposa de Cristo, nacida de su costado abierto. Cristo, buen pastor, por la caridad de la cual vive imbuido, llega hasta dar la vida por las ovejas, manifestando entonces la intención de cuidarlas, de amarlas, y su solicitud, entonces, hasta la entrega total, la entrega de su vida. Esto es lo que hace reconocible la voz del pastor, del buen pastor, en medio del mundanal ruido. El pastor ama a las ovejas, no la abandona, la custodia, la vigilia. No duerme ni reposa el guardián de Israel, dice el santo, y llega a dar la vida por ella. Ciertamente que todo esto hace referencia a Cristo, y solo a Él. Él es el buen pastor, el príncipe de los pastores, que gobierna sirviendo y dando la vida a rescate por muchos, todos los que quieren aceptar esta redención. Pero lo llamado a la vida sacerdotal, por lo cual estamos rezando hoy, siendo sacerdotes por participación, participan también de este aspecto tan peculiar de Cristo sacerdote, el de pastorear el rebaño y conducirlo en el único redil de salvación que es la Iglesia, abrazados al callado de la cruz, camino de verdad y de vida y fuente de vocaciones. En este día de oración por las vocaciones, pidámosle entonces a María Santísima, Madre de los Sacerdotes, ejemplo de vida consagrada, que no sean sordos los llamados por Dios, y que sean dispuestos a la abnegación de sí mismos en favor de las almas, que en muchos lugares sigue lamentablemente como ovejas sin pastor. asociados.